Estás triste y te viste llorar Porque sé que tú no quieres y que te trata muy mal Hace tiempo que no vas a bailar Pero no ver tus amigas, ya no me cuentes más ¿Qué daría yo por ocuparse a un hogar? Y de onda te digo que no me cuentes más Fuera es, fuera es, te daría todo mi amor Fuera es, fuera es, te marie con tanta emoción Fuera es, fuera es, te daría todo mi amor Fuera es, fuera es, pero no lo soy Duarte es, fuera es, te daría toda mi vida, mi amor Porque es así para siempre Así, así Estás triste, y te he visto llorar, porque sé que tú no quieres, y que te trata muy mal Hace tiempo, que no vas a bailar, te dejo ver tus amigas, ya no me cuentes más ¿Qué daría yo, por ejemplo en su hogar, y de onda le digo, que no me cuentes más? No era él, 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 se maría con tanta pasión No era él, no era él, no era él, no era él, pero no lo soy Y las perritas, arriba y arriba y arriba y arriba ¡Eso! ¡Ok! ¡Ok! Y la vuelta, la vuelta, la vuelta Y de arriba me siente como dice Si fuera él, si fuera él, te daría todo mi amor Si fuera él, si fuera él Si fuera él, si fuera él, te maría con tanta pasión Si fuera él, si fuera él Y de arriba todo mi amor Si fuera él, si fuera él Pero no lo soy Y así nos vamos Y así nos vamos Y es de yo ¡Sablo Rico! Las cinco estrellas de la jubia Así, así, así ¡Oh! ¡Rico y ese fin! ¡Rico y ese fin! Gracias por ver el video.